Fraccionamiento Residencial Providencia Ubicado al oriente de Villa Hidalgo, a solo unos metros del Boulevard Industria y de la Central de Autobuses, te ofrece el lugar ideal para construir tu hogar. En Residencial Providencia, cuenta con lotes a muy buenos precios ya en venta. Visita Fraccionamiento Residencial Providencia y comprueba que este es el mejor lugar para vivir. Si estás interesado en adquirir un lote en un muy buen lugar, Residencial Providencia espera tu llamada en los teléfonos 96 811 85, 96 80360 o 96 807 80. O también mayores informes en Avenida Industria 59 en Originales de Luna. Fraccionamiento Residencial Providencia, el lugar para construir tu hogar.